Cuida tu propia área. Cuando la gente tiene en desorden sus posesiones y su área, ese desorden puede afectar las tuyas. El que las personas aparentemente no sean capaces de cuidar sus propios bienes y espacios es un síntoma de que sienten que no son aceptadas y que en realidad no poseen sus propios bienes. Cuando eran jóvenes, se les dieron cosas con demasiadas advertencias y condiciones añadidas. ¿O se las quitaron sus hermanos, hermanas o padres? Y es posible que no se sintieran bienvenidas. Las posesiones, las habitaciones, los espacios de trabajo y los vehículos de estas personas muestran que en realidad no son propiedad de nadie. Peor aún, a veces se puede observar una especie de furia contra las posesiones. Su manifestación es el vandalismo. La casa o el automóvil que no tiene dueño pronto se arruina. Quienes construyen y tratan de dar mantenimiento a viviendas para personas de bajos recursos, a menudo se desalientan por la rapidez con que se arruinan. Los pobres, por definición, poseen poco o nada. Y al ser acosados de diversas maneras, también empezarán a sentir que no son aceptados. Pero la gente que no cuida sus posesiones y espacios, sea rica o pobre y sin importar por qué razón lo haga, puede causar desorden en quienes la rodean. Estoy seguro que puedes recordar ejemplos de esto. Pregunta a esas personas qué es lo que realmente poseen en la vida. Y pregúntales si en verdad se les acepta en el lugar donde están. Y recibirás algunas respuestas sorprendentes. Y también les ayudarás muchísimo. El arte de organizar posesiones y espacios puede enseñarse. Quizás sea una idea nueva para alguien que cuando se toma y se emplea un artículo, debería volverse a poner en el mismo lugar, de manera que sea posible volverlo a encontrar. Algunos individuos pasan la mitad de su tiempo solo buscando algo. Dedicar un poco de tiempo a organizarse puede compensarse por una mayor rapidez en el trabajo. No es la pérdida de tiempo que algunos creen. Para proteger tus posesiones y espacios, haz que otros cuiden los suyos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.